Ustedes el caso del adolescente de 17 años que fue brutalmente atacado por una persona que hacía pena su mes, había dejado la prisión para robarle el teléfono celular. Este es el momento en que apuñalaba al adolescente, el victimario. Bueno, el joven fue internado, había recibido lesiones graves, varias puñaladas. Además, finalmente le dieron el alta, se recuperó, felizmente, digamos, se recuperó, volvió a Ciudad del Este y conversó con nosotros, ¿no, Elia? Anoche él volvió al barrio Fátima, su domicilio en Ciudad del Este, Luis Audiencia. Este joven de 17 años que estuvo internado primero aquí en Ciudad del Este y luego por la gravedad de las heridas que recibió fue llevado hasta la capital del país. Todavía convalesciente, nos recibió en la casa, debe guardar reposo absoluto por 30 días y ya después poder reincorporarse a sus actividades. Por sobre todo, él está en el tercer año de la media, está llegando también el periodo de exámenes, decía él, mientras va a desarrollar las clases en forma virtual. Recordando el día en que ocurrió el caso de cuando recibió las puñaladas, decía él que prefería olvidar ese odio, ni siquiera recordar el rostro de la persona que lo había atacado. Sabe que este hombre ya está privado a través de su libertad y prefiere, dice él, dejar eso atrás y tener en cuenta de que él pudo salvar su vida, de que volvió a nacer y que está dispuesto él a conseguir realizando sus actividades. El joven de 17 años, que vive con sus abuelos en el barrio Fátima de Ciudad del Este, conversó con nosotros. Lo que más me acuerdo es cuando él me dijo las cosas y... ¿Qué te dijo? Que me iba a... era un desoldar, me dijo. Y es lo único que me dijo y cuando ya empezó a... ¿Vos quisiste correr? Sí, del sur, intenté correr, pero me caí. Y ahí es que en donde él te agarró. Sí. En esa cuestión de segundos, llegaste a pensar que él iba a acabar con tu vida, Ale. La verdad que no. No, no pensé en eso. Pero pudiste levantarte y pedir auxilio. Sí. Hice lo posible. Y vos fuiste llevado a Asunción, ahí te hicieron cirugía. Sí, en Asunción me hicieron la cirugía en la pierna. Y también, aparte de... había estado comprometido tus pulmones. Sí, me pusieron un tubo. ¿Todavía tenés para drenar? No, ahora yo no. Yo no. La actividad en el colegio, ¿cómo queda? ¿Qué te dijeron tus compañeros? Que me van a ayudar a recuperar las clases perdidas y voy a tener clases virtuales por el momento. Y ya para el examen final vas a retornar al colegio. Sí. ¿Sentís que volviste a nacer, Alex? Sí, algo así. ¿Ya en el hospital en Asunción estabas meditando, pensando en todo lo que ocurrió? Sí, pensé demasiado y... ¿Llegaste a verlo en las imágenes también? Sí, me mostraron todo. ¿Y ahí qué pensaste? Realmente nada. ¿En blanco estaba todo? Pero, ¿podría ser otra la historia? Pudo haber sido otra. ¿La persona que te atacó, está presa? ¿Sí le llegarías a ver? ¿De repente le dirías algo a Alex? Sí, él actualmente está detenido ahora. Y para decirle algo, nada. No me interesa nada de él y no quiero saber nada de él. ¿Tenés un temor para volver a la escuela, para irte caminando otra vez ya que quedas cerca de tu casa? Realmente no tanto. No pienso tanto en eso. Para vos es borrón y cuenta nueva. Exacto. Sí, mi hijo. Bueno, terrible la experiencia que pasó este adolescente, que está ahora ya en pleno proceso de recuperación. ¿Qué dice la familia de él, Noelia? El extranjero nos decía que a partir de ahora van a celebrar el cumpleaños de Alex. Vamos a escuchar lo que decía la abuela hoy. Gracias de Dios. Gracias a Dios. Y a los médicos. Y a los médicos. Sí, 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 de reposo. Pero no hay cualquiera, y se va a la... Y la opa, y no me va a ir. ¿Han a Pérez Cota dos cumpleaños a Aleva? Sí, dos cumpleaños. Porque renacé con él. Bueno, ahí comentaba, la profesora dice que se compromete a buscarle para llevarlo al colegio y para traerlo de vuelta. Es decir, digamos, de alguna manera todo el barrio que ya había salido a protestar por la inseguridad y también la comunidad educativa que, digamos, le da su apoyo para que él pueda retomar sus estudios y continuar su vida, Noelia. Así es, por lo menos durante 30 días él va a seguir realizando actividades en forma virtual, participando de las clases en forma virtual. Y ya posteriormente el compromiso de esta profesora de acercarlo diariamente hasta la institución educativa que está a unas cuadras de su casa de Aleva. Gracias, Noelia.